Hola amigos, hoy les vengo traiendo un video donde les voy a enseñar a como descargar cualquier revista de isoo el link para que ustedes puedan acceder a isoo lo dejare en la descripción del video para esto necesitamos una pagina aparte que es la que nos va a ayudar a descargar igual el link lo dejare en la descripción del video bueno empecemos, una vez que ustedes hayan entrado a isoo se van y escogen el libro que ustedes desean o libros, revistas, no se no ya bueno, yo voy a descargar esto que dice Insights the Human Body ya nos vamos esperamos que cargue un rato y ya esta miren bueno acá en la parte de arriba nos vamos a la url o el link lo dicen otros esto miren, el que estoy marcando este, esto miren lo copiamos copiar y nos vamos a la otra pagina y acá donde dice paste ahí si documento dice la url aquí nos vamos acá y lo pegamos ya y acá dice mira las páginas y baje como ustedes verán nos sale en imágenes en imágenes JPG ya pero están las 15 hojas del libro miren acá dice me dice que son 15 hojas miren ya y acá están todas en formato JPG y para descargarlo muy fácil nos vamos acá lo tenemos que hacer una por una eso es lo malo que vamos a demorar nos vamos acá a guardar imagen como y nos vamos a escritorio y lo guardamos seguimos haciendo con el siguiente igual guardar imagen como y lo guardar en el escritorio como ustedes verán los ha bajado las dos hojas ustedes el libro que quieran lo bajarán todo ya y con un programa aparte lo cambiarán de de JPG a PDF veamos los los dos que han guardado en el escritorio miren acá está el mero y el segundo bueno amigos si les gustó el video suscríbanse a mi canal y compartan gracias y ya